Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua, mami, papi, mami, me voy a bañar, para no, para no, para no, verme tan mal, Alin, jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua, y voy a comer las carnitas más ricas, sabrosas y deliciosas, ¿cuáles son muchachas?, ¿cuáles son Alin?, ¿cuáles son Luis?, carnitas y chapulín, y continuamos en carnitas y chapulín, la gente que quiere un evento, que quiere para llevar, ¿tenemos ese servicio Luis?, claro, tenemos de, les ofrecemos carnita, cuerito, bucha y surtida, trompa, tripa, cuerito, riñón, redaño, y estamos a su orden, tenemos este, a cualquier lugar vamos, así se hace en el extranjero, vamos, eso es, y ya lo saben, los teléfonos aparecen en la pantalla, llama y haz tu pedido, y vámonos a más diversión desde carnitas, ¡el chapulín!